¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Imo El Capón y me viene a unirnos a el capítulo treinta y... ¿Tres? ¿Cinco? No, treinta y cinco, negro. Treinta y cinco, señores, de la serie de modos. Es un chingueño, me vamos a saludar y a la chingada del pinche nombre del capítulo. Pero bueno, raci, nos quedamos aquí. Logró el tuntuma hacer en el capítulo pasado un superpanel solar. La verdad es que es una hueva, es una hueva construir esas madres. Déjame, déjame les enseño lo que el tuntuma hace, los cables de fibra. O sea, para construir este, construimos este, que lleva nueve de estos. Pero para construir el que sigue de medio voltaje necesitas nueve de la anterior. Y para construir el de alto voltaje necesitas nueve de la anterior. Entonces en total son como pinches ochenta y un solar panels normales. Entonces es un pinche pedo. Así que vamos a ver nada más cómo jala uno, como quiera aquí. De todo lo que nos hemos tardado ya estamos completando lo de la U-Matter. Y pues para acelerar el proceso de la U-Matter nada más se mete basura, se mete scrap. Como vamos, perfecto. Y de hecho por acá... ¿Cuántas plaquitas me dijiste que te faltaban, güey? Cuatro o seis. ¿Quieres el número exacto? Para no hacer más. Pues estaría bueno, güey. Aquí tengo dos, güey. A ver, dame esas dos, güey. Dame esas dos, dame esas dos. Te digo si me va a hacer falta una o no. Te las puse. Te las puse abajo de ti, tío. Y, güey, hay un creeper afuera, güey. Y pues la única manera de lograr esa madre es con esto. Sí, es con estas bolitas rosas. Por eso es que nos hemos tardado un chingo en esta madre. Pero ni pedo. Entonces aquí le estoy tratando de dar toda la energía que pueda. Oh, hicimos esta remodelación, por cierto. Quité esto. Para ahorita ya con el cable de turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut aquí ya se está acabando la energía aguas aguas carnal no te aceleres si no no si me fui un putiza wey ese wey a ver a romperse su madre ya ok que acaban las cosas ya está medio muy apagado aquí no va a salir una puta creeper o algo ahí está afuera tu creeper no pues vele poniendo algo ahí si ya le puse ok déjame deshago algunas cosas de este cofre para meterlas en el en el cofre de las chingaderas porque si no nos lleva hoodash mira que envergo de baterías muy bien ok así es y vamos a ir a calar nuestro trajecito en alguna parte si hay que ir a una pinche torre no ya romperle su madre el huevo con los con los nuevos superpoderes pero apenas ya hiciste la hora de los pechos ya ya te lo dejé cargando carnal te lo dejé cargando oh entonces nomás falta el casco si oh que es y el casco me voy a dilatar un poquito porque no tenemos fucking arena como no tenemos arena ahí está la arena no huevo voy a hacer este se puede había una manera de hacer arena si creo que si huevo con la pelotita roja ajá a ver sand si metes oh pero tienes que oh en el macerador no ahorita te hago un chingo de arena huevo va 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 pero de a madre digo que necesito para el casquito huevo necesito hacer este reinforced glass esa madre necesita siete huey ok no espérate espérate ven si aquí tengo el pinche macerador con esa madre lo hacemos de volada ok ok me faltan tres no hagas mucho nomás dame un poquito no hagas mucho no hagas mucho no hagas mucho no nomás haz unos unos dos stacks estaba contando un poquito ya sabes que mis números están un poquito des des desnombrados desajustados desajustados huevo que puta ok espérate huevo ahí está haciendo como quiera ordené este pedo eh que iba a hacer voy a ir colocando la poca arena que saque aquí eh pinche velocidad es otro pedo ok ya tengo también más más rovers y vas a necesitar ya hay ok 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 ¿dónde dejaste el vidrio que después te vas a cortar? oh pues aquí hay un vergo de vidrio agárralo ¿dónde? aquí en este ok ok chingatelo tío chingatelo es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer aquí entonces aquí el vidrio aquí sí ok yo como quiera aquí sigo sacando la madre va aquí ahora si viene nuestro déjame quito el casco ¿y para qué quieres esa madre? porque tengo que hacer el reinforced glass oh para los cascos sí 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 ok ok no va a hacer falta tres de esas madres carnal tres de los de los de los antuanium o indirium idirium plates ok ahí voy pues mira el tuntún tirando huevos a la basura tanta gente muriéndose de hambre de tuntún huevos tirando huevos a la basura no que ahorita anda bueno el huevo sigue caro ahí en México carnal sí güey pues ahorita no sé cuántos pinches pollos inyectaron o no sé qué pedo carnal necesito el cable y con urgencia ¿cuál? ¿el glass fiber cable? sí güey ok aquí está aquí está ese pinche motor a jalar ahí está toma ya está muy duro güey ahorita va muy rápido el motor ok su puta madre ¿ya no había más? cable nada más hice eso verga me quedé medio chile güey este puta me faltaron ¿qué? un dos tres cuatro cinco pedazos güey ahorita te hago algo güey no tengo que ir al infierno por glowstone güey glowstone deuce ¿no hay? ahorita tengo que checar güey a ver creo que sí hay güey nomás quedan seis güey hay un chingo de sulfuro a ver glowstone tengo ocho pero bueno glowstone había cerca oh yes me siento medio power y de ahí estos son de alto voltaje si los conecto ya valió verga y aquí se va a tronar todo que el fiber ¿cómo? ¿ya lo está haciendo? ¿el qué? el cable si no para hacerlo no el cable no lo hice no lo hice ok necesito sacar dos tres cótex más normales necesito sacar tres cótex más ahí hay ¿no? con no hay cótex normales tío nomás hay uno güey necesito dos más tres más pero puta madre eso de hacer esas cosas está bien perra güey y por no decir de hueva ok llevamos dos güey pero qué hermosa hueva decía ok pasamos este aquí no este peor no es aquí a ver a ver permítame permítame tantito tres ok ahí están los cuatro yo tengo cuatro esta madre va así suprieta madre soy un chingón ahorita te vas a ver y me estoy quemando caro pinche calor ¿qué hace? oh shit esto no está funcionando ¿por qué no? ¿se va a estar muy lejos ¿o qué? a ver ¿qué pedo? ahí está no le está llegando el sol aquí 3 ok ya listo prepá dame tu casco papi dame tu casco espérame espérame no le está llegando el sol está mamada güey ¿por qué? yo lo había puesto más para allá sí güey es que yo lo moví para no usar tanto pinche cable pero ahorita arreglamos este pedo no mames con tus con tus manitas de maraquero güey no mames y cada vez que pegas se me dan los sombritos los hombros puede checarle ahí si le está dando el sol ok ah no estás ahí abajo ya lo checo sí ya ya lo está pegando ya excelente que desmadre y sí ahora sí ya está agarrando energía aquí está dando el macerador otra vez muy bien puta pues es energía pero no así que tú digas puta güey como de energía va pero bueno de eso a nada aquí mínimo ya necesitamos lava para este lado ni para hacer jalar estos para este nada más hay que estarle dando acá porque se nos saca la energía acumulada ok ¿te doy el casco entonces? ah ¿sabes qué? pero me hacen falta sí 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 me hacen falta los iridium güey muy bien me di cuenta que no estaba grabando raza a toda madre y bueno típico que decías güey de la siridium ¿verdad? siridium place ya me hacen falta tres güey tres 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 cabrón güey a ver güey son no aquí nos va a sacar una madre más de estas pero es cuestión de tiempo güey nada más de esperarse no esperamos no es muy importante aquí nada más puedo sacar uno una más güey nada más puedo sacar ok dame esa aunque sea una güey aunque sea para que se complete tu traje para ti güey ahí está güey todo es cosa de seguir haciendo que jalen los motores estos y ni pedo a ver ahora están a full compadre ahí va a full también ya se va llenando el acerador está jalando oh qué bonito está todo tío qué belleza qué belleza poco a poco voy a ir mejorando nuestra nuestra chingadera vamos a recorrectar la rubber y ahorita vamos una pinche torre a darle su pinche madre por aquello de la acción aguas aguas con el elefante me estoy me estoy transformando güey con los transformers espero que nos vaya bien con esa pinche armadura vaya que nos la chinguen mames y de ahí hay que ver cómo transformar el pecho en la de gravedad güey eso me encargo yo para piensa esto porque para esa para esa creo que también es otro pedo pero bueno güey pues ya hecho ya nomás va a ser pura pinche aventura y nos a cagar de la risa del dragón bueno ¿no ibas a arreglar lo de los pollos? sí, sí pero me puse a hacer otra cosa oh te faltó vidrio sí sí, sí me faltó vidrio y ahorita también me hace falta puta madre me cago en el pinche cótex los cótex los cótex ahí voy con más pinche resina güey también esto hasta la madre de sacar resina güey pues qué le hacemos ok vamos a sacar recién aquí y aquí como va la cosa prendete tío ¿dónde estás cótex? por favor a la madre esa pinche basura te lo hace más fácil pues es que si tuvieramos más basura güey no mames pero he hecho madre güey no hay más basura pero creo que alguien anduvo haciendo cajitas y tirándolas por todos lados ahora fui yo güey no me acuerdo quién no le quiere echar la culpa a nadie pero aquí nomás somos dos somos dos y no fui yo ¿no? y no fui yo saquen sus conclusiones ¿quién podrá ser? lo pegaron unos putazos carnal voy a echarle esto a ver qué pedo chingada yo ahorita voy a hacer esas mal vale mal a ver güey para hacer la gravity ok esta es la nice oh de ahí podemos hacer nuestras pistolas de gravedad también están cool ok a la puta güey ¿qué es esto? no me diga no me diga joder güey superconductores ¿eh? superconductor ultimate lapak ok a la verga ni tomamos placas de esas de iridium güey y un verga no mamen no no bueno pues todo será cuestión del tiempo yo creo que vamos a dejar jalando un buen rato para que nos den la pinche la you matter aquí sin estar grabando ni nada porque necesitamos un chingo la you matter pero ya bebe jeje me voy por el cofre de aquí a meterle a la verga al pinche zombie por cierto aquí había algo de comer aquí está las sandías tío la dieta lo primero la dieta es lo primero bueno hasta luego cuanchun 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 lo desbarate ok pues tú dices vamos a una pinche torre o qué si 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 pero antes de que nos vayamos mission accomplished listo ya está pinche casco por lo menos tú lo llevas ya pero pues hay que cargarlo tío ay hasta comida con tu con tu con tu capita y la madre huevo no es que se carga rápido con estas mamadas al cien oh si yo si me voy a ir ah cabrón pero yo no veo la capa tú me ves la capa si está blanquita con verde como tu traje ah cabrón yo si me la veía donde cae mi capa yo 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 miro yo tengo una rojita tú me miras la mía si pero no veo la mía que raro joder puta si puedo hacer transformer con esta madre ok pues ponte el casco negro por lo pronto si 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 aquí lo tengo estoy al máximo ah su enfoque te voy a dejar todo este despapalle que traigo aquí este ya va a acabar y creo que con el casco huey puedes respirar abajo del agua o sea el agua más bien no te afecta según yo su madre tunx 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 ma me creo que llevo mi espada y mi mi pico carnal aquí está mi pico y mi espada vámonos papito ma me te vas a teletransportar a la madre que pongo en tu cabeza a donde me teletransporto huey pues a una casa A ver, espérame Vamos a ir, vamos corriendo, güey Ya podemos ir corriendo hecho verga ¿Ya tienes todos los suficientes para llevarte allá? Nomás llevo pico, espada, velas y un cacho de comida Vamos a chingarnos ¿Me sigues, tío? Sí, güey, güey Porque vamos a ir hecho verga A ver, ¿verdad? Pero es de noche, güey ¿Y qué? Puedes correr más rápido que un pinche creeper, güey Ahí, güey ¡Ahí me pasé! Por acá, por acá, a la vuelta de los pollos Si no, bueno, si encuentras una, tú me te transportas Si no, yo te transporto, güey Oye, también pueden haber hecho verga, eh, por cierto Uy, 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 el inf... Ah... Uy, güey, está mal Así es, tío Es ridículo, es ridículo, tío Mira, ese no camina, eh Arriba, flota, arriba del agua ¿Cómo? No, pues debes de nada más rápido O una oveja, ¿cómo no? Ok Aquí encontré... ¡Ah, la puta! Espérate Ok, creo que aquí encontré una, güey Es de hielo Pero está al revés ¿Al revés? Yes, sir Sí, está al revés, güey Dame TP, dame TP ¿Jalas? Yo te la jalo, yo te la jalo Deja, baja la pinche velocidad de esto, güey ¿Por qué? Está muy pinche... Sí Espérame, aquí viene la pinche araña Ok ¿Cómo era? Es... Sumo un... Un minuto un toño Oh, yeah ¿Dónde estás? Ahí está Ok, bueno Entonces es esa, güey Entonces hay que entrar por el pinche techo Espérate, hombre No, pinche araña A su madre Ok, vamos a pasar por el arbolito, güey De aquí arriba, güey Oh, ¿ya estás ahí tú? Sí, güey Que casi me matan, güey Ok, yo tengo un pico bien galleta ¿Dónde está? Creo que es este Sí, es este Ok Vamos, tío Ay, me tumbó la puta Bueno, es lo que Tuntún juega con las calaveras Y pierde el tiempo Oh, shit, tío Ven a atravesarte justo Oye, qué pedo, qué pedo Me caí, me caí, me caí, me caí Sí, pero este está al revés, güey Oh, yeah, oh, yeah, yeah Ayuda acá abajo, güey Tengo mis propios problemas, tío A ver, ahí voy Pincha araña puñetera La chinga tu madre Pongerme velitas, güey Vamos, vamos, vamos Yo quito spawners Ah, no tiene cabeza, tuntún Espérense Me he caído hacia abajo A la verga Yo también, güey, yo también Puchingué su madre Pues vamos cayendo Quítense A la verga Eso no está nada cool A la verga Ya caí más ¿Quiste más? Sí, güey Eso nomás pega, negro Ok No sé si es hasta aquí O qué pedo Quién sabe Hay más espalda para abajo, güey Sí, güey Oh, mira, cabecitas, eh Están dejando cabecitas Por todos lados Oye A la verga, güey Ok Deja, lo mato, lo mato, lo mato Bueno, lo mato, lo mato Bueno, y aquí ¿Pon de puta va a salir? No sé, güey Agarra los diamantes A una, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¿Para qué? Acá hay una salida, güey O algo, güey, güey A ver Ah Está allá, güey Oh, mira, magia Quítate, güey A la verga ¿Dónde estás? Aquí estoy, güey Aquí, aquí ¿No tienes cabeza, negro? ¿No? No Yo sí me la miro No Ok No, pero no pasó nada, güey Vamos para arriba Espérate, pues ya vamos a robar Nuestros clenchesores que están aquí, güey Mira, acá hay más magia, güey Oh, ok ¿Agraste los diamantes? Nos dio ocho, eh Nos dio... Sí Ok Ok Ok, magia, magia Ven a mí Hola, magia No estamos tan lejos de la casa, güey Como quiera Por acá, por abajo, tío Muy bien Aquí hay lava No, vamos a la casa Home Misión cumplida Oh, misión cumplida ¿Qué pedo, qué pedo, qué pasa? ¿Qué pedo? No, no sé, no sé Saliste arriba de un cuadro De la cajita de encantamientos ¿Qué te di? No puedo, no puedo quitarme Tengo que poner creativo, güey Porque estaba muriendo No, 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 espérate Ok, ok A la verga, aquí estoy Apareciste arriba Adentro de la caja, güey Me estaba muriendo, güey ¿Qué pedo? Te convirtieron en el niño mágico Que se convirtió en chiquitito ¿Cómo se llamó, güey? Joder, güey No sé, pero bueno Aquí estoy A ver, güey Nada más, la máquina ya Puta, ya explotó, güey Vamos a dejar la colecta De chingaderas Viene aquí Aquí Vamos a dejar Este pedo acá Tu, 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 tu Poca magic Ah, la madre ya se llenó Este pedo, güey Oh, shit Y ahora ¿Cuál va a ser el plan? El plan no sé Pues es que hay tantas mamás Ah, su puta madre ¿Qué cantidad estupideces, güey? No, güey Porque no tenemos toda la basura Lo que no necesitamos, güey Bueno, todo lo vamos a necesitar En algún punto, ¿no? No, pero sí hay muchas cosas Como Como los bricks Este Las plumas De esas ordenadas Pero hay un chingo de madres De telarañas, güey Pues las quemamos, güey A la chingada Pues mételas ahí En la pinche basura, güey Ah, pues ya arrojiste, león Ya arrojiste Pero es que tú apagas el motor ¿Qué pedo? Sí, güey Porque empieza a escupir cosas, güey Ahorita Yo estaba escupiendo Los bloques de piedra No sé por qué Ahorita lo aceleramos Tú tranquilo, tío Ah, bueno Ok, acá Ya está este pedo Déjamelo acelerar Un poquito más Ahí está Metemos este pedo aquí Además que ya con esto Puedo hacer tu casco, güey A ver Creo Mira, güey Ya la está botando, güey Otra vez Es que como Le cambio de piedra A otra mamada A ver No sé Este pedo Oh, no Creo que va a faltar todavía Una plaquita más Sí, güey Para ir de cacería Pero no he visto ni un puto animal Más que a mí Hay que irlos a buscar, negro Ah, bueno Vamos Y hay que hacer más paneles solares, güey Para que tengamos más ¿Por qué vuelas? No, 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 güey Rápido, eh Querían no echar la culpa No Eh, güey, ¿por qué no puedes poner las cabezas ahí? Está Oh No, es nuestra colección Y también tenemos que ir al infierno, güey Oh, hubo una idea que me dieron ¿Cómo era el pedo? Un portal Necesitamos ir al castillo, güey Del infierno Ajá Para encontrar las calaveras negras Que son las que nos dan las cabecitas Para poder invocar al Wither Y me dieron una idea de cómo hacer un portal directo De Miscraft hacia allá Miscraft hacia allá Ok, ¿y cuál es? ¿Cómo es? Con dos libros verdes Pero bueno, eso lo vamos a hacer en tu capítulo, negro Va, va, me parece bien Me parece bien Nos vemos, Rosita Adiós, y yo me agacho Gracias, gracias, gracias Bye, bye